y comunicadora, productora de radio y televisión, un verdadero talento del arte de la comunicación dominicana. Hoy nos acercamos más a la mujer, a la madre y profesional. En hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez, Miralba Ruiz. Vamos a conocer más de su historia. Miralba, Dios mío. Chocala, 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 chocala. Me encanta juntarme con Miralba, señores. Ya han sido muchos años de que tuve la oportunidad de conocerla. La admiraba desde muy pequeña y gracias a Dios, ya por el tiempo y el trabajo que he venido realizado desde La Vega, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas. Y qué mujer, señores, que yo admiro de toda la vida y que siempre se lo he manifestado y estar conversando contigo otra vez. Feliz, yo encantada, encantada de estar aquí contigo nuevamente. Así es, para contarles al público de hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez sobre esta larga trayectoria intachable dentro de los medios de comunicación, ¿cómo te defines tú, Miralba? Yo soy muy leal a mí, yo soy muy leal a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo siento, a las vibras que me da la gente. Te confieso que mientras más años cumplo, soy más fiel a eso. Porque yo creo mucho en las energías de las cosas, de los proyectos, de la gente, de los lugares. O sea, que si una cosa no te llena, que no te toca, que no te entiendes, como que no fluye, no va contigo. ¿Tú siempre fuiste así desde muy niña, desde lo que es familiar? Yo, no, yo te diría que uno siempre tiene como dentro esa vocecita, ya sea de tu conciencia, de tus enseñanzas familiares, de que esto sí, esto no, tal persona sí, tal persona no. Pero yo creo que como te decía, empezando esta conversación, hay una edad en la que uno cree que tú dices, ay Dios, pero yo sí, ¿por qué no? Un beso son cosas mías. Y luego la vida te va demostrando que eso que tú recibiste como de entrada, eso era, eso era, la mayoría de las veces es así, entonces tú tienes que escuchar esa energía, porque es la energía de tu conciencia diciéndote, eso sí, eso no, ahora sí, ahora no. Mencionaste la conciencia y también dentro de la misma conciencia están los valores que nos inculcan desde muy pequeña. Tu familia siempre, y sabemos que es muy importante para ti en todo el desarrollo que has venido teniendo y que eres una mujer muy respetada dentro de los medios de comunicación y eso ha sido a base del mismo esfuerzo y de sobre todo del haber elegido el camino de la decencia, como yo siempre he mencionado. Tu familia, tu núcleo socio, socioeconómico, ¿cómo fue desde pequeña? O sea, sabemos todo, sabemos que Miralba siempre lo grita, pero 47, desde La Vega. Pero ¿dónde nace Miralba en nuestra ciudad? Yo nazco por la calle Sánchez, por ahí, ahí transcurre parte de mi infancia, luego nos vamos a vivir a la calle Colón, de la calle Colón nos mudamos a la independencia y todavía está ahí, está hasta el sol de hoy, que hoy es la profesor Juan Bosch, la casa de mis padres. Sí, que todos conocemos, que tus padres son dos, dos, una dama y un caballero, dos personajes. Y tus hermanos también, que los conocemos aquí en nuestra ciudad. Una familia muy respetada también en nuestra ciudad. Y también sabemos que tu papá es o era, no sé si cambió, porque el mío cambió bastante luego de, era un poco como complicadito con el asunto, te celaba mucho, era un poco rígido. Sí, claro que sí, claro que sí, es así. Mi papá, los dos, mi papá y mi mamá, los dos siempre fueron personas muy estrictas. Mi papá, sobre todo porque soy la única hembra. Sí. Y la mayor. Entonces yo era como que la prueba y el ensayo de todo. O sea, yo fui la que recibió, yo diría, como que la carga de disciplina más fuerte en mi casa. Ya con mi hermano menor se relajaron un poco más. Que muchas veces, chico y yo, el que me sigue a mí, le decíamos, pero esto no puede ser lo mismo papá que nos criaron a nosotros. No, no, no. Se relajaron mucho. Según van llegando los hijos, los papás como que lo van cogiendo más suave. Entonces, en mi caso sí, mi papá era muy estricto. Mi mamá también, pero estricto porque era muy organizado. Hay muchísimas veces que me dijeron, no, usted no va para allá. Hay muchas veces que yo me sentí muy mal, hay muchas veces que me incomodé, hay muchas veces que traje puertas, pero nunca me atreví a irme a escondidas. Porque no, 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 no. No era capaz como de, me acoté y me fugué. No. Y al final uno como adulto le agradece todo eso. Sí. Tú, o sea, con las niñas, tú como madre, me imagino que de cada uno de ellos, tanto de tu madre como de tu padre, tú tienes ciertas cosas. Sí. Tú eres así, tú eres así con las niñas o tú eres más. Yo tengo rasgos de las cosas de mi papá y de mi mamá, pero soy más suelta, soy más relajada, soy más cercana, hablo más, nos comunicamos más, me comunico de una manera más directa. Cuando a mí me criaron era, usted no va, ¿por qué no? Porque usted no va para allá. Ahora a mi hija yo le digo, no, tú no vas a hacer tal cosa por esto, esto, esto y esto. Y se lo explico. Y se lo explico, claro, para que ella esté consciente de que, sobre todo, yo quisiera que mis hijas entiendan que acciones traen consecuencias. Y las decisiones que tú tomes son las que te van a llevar el día de mañana por un buen camino. Así que piensa bien lo que tú vas a hacer. Porque en algún momento ya yo no voy a estar para decírtelo. Tú vas a tener que discernir lo que está bien o mal para ti. Pero es importante que tú siempre sepas que todo lo que tú haces, todo lo que tú haces, tiene una consecuencia. Entonces tú tienes que estar esperando eso, bueno o malo. ¿Quién es más fuerte de ustedes dos? ¿Tu esposo, Aitor, o tú? Porque son dos niñas y los papás tienden a ser más protectores. Mira, yo creo que yo soy en el día a día como más, yo soy como la que lleva más el día a día. Mira, Aitor está ahí, es un padre súper presente, muy involucrado en la crianza de sus hijas. Pero Aitor, así como tú lo ves, calladito. Ay, cuando se le suben los apellidos, yo me recojo y digo, con permiso. No, y él entonces, él es español. Sí. Esos españoles tienen un carácter fuerte también. Sí. Y me imagino que es complicado. Entonces, las niñas cuando ven a su madre dentro de los medios de comunicación o las reconocen en la calle, porque tú, a diferencia de otras figuras, o sea, las niñas independientemente de las, las has tenido públicas desde siempre. Sí. Cuando las reconocen en la calle, le dicen, tú eres hija de Miralba. Sí. ¿Qué? ¿Cómo ellas se sienten? ¿Qué te dicen? Mira, Mara es muy reservada, muy privada. Que es una señorita, ya cumplió 15 años ya. Dios mío. Y a Mara, Mara no se siente muy cómoda con la exposición pública. Mara, a Mara le gusta más la vida como fuera del ojo público. Por eso en mis redes no aparece tanto. Aparece solamente cuando ella me da permiso y ella quiere. La que sí, yo sé que está viendo. Pero a Inoa no, a Inoa sí le gusta la exposición, a Inoa sí le gusta que la gente la reconozca, a Inoa sí le gustan los medios de comunicación todavía. Porque puede ser que más adelante, pues cambie y diga que no. Pero por ahora es lo que le gusta. Y si le gusta, bueno, pues yo la apoyo. De hecho, lo hago a través de su canal de YouTube. Sí, te iba a decir que Inoa es como una estrella. O sea, y siempre he dicho, te lo he dicho, que es incluso la que se parece mucho más a ti, estatísticamente, como dice. Y obviamente lleva lo de la comunicación en la sangre. O sea, ¿cómo surge esto? O sea, ¿ella te lo pide? Ella me lo pidió. Ella te lo pidió. Ella me lo pidió. Ella tenía, bueno, el canal de YouTube tiene como un año. Ella tenía como ocho, ella tiene ahora nueve cuando empezamos. Y Inoa venía pidiéndomelo desde los seis o siete años, que ella quería un canal de YouTube, que ella quería un canal de YouTube, que ella quería un canal de YouTube. Y yo, bueno, como que le daba larga, le daba, decía, con lo que le coge. Con lo que le coge, con lo que le coge el muchacho. Y era una petición constante en el tiempo. Y hubo un punto que yo le dije, pues mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a contratar un equipo. Tú vas a trabajar. Pero tú tienes que entender que cuando a ti te digan, tú vas a grabar tal día, tal cosa, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Esa tarde, ese día, tú no puedes hacer otra cosa. Tú tienes que estar haciendo lo que la producción te pida. Tú tienes que ser obediente. Tú tienes que ser responsable. Tú tienes que estar lista para grabar a la hora que te lo pidan. Entonces dije, bueno, vamos a ver si ella lo aguanta. Porque es una niña. Sí. Nunca ha fallado. Nunca ha fallado. Ella siempre está, el día de su grabación, está lista. Ella siempre está pendiente de lo que producción le dice. Ella hace lo que producción le dice. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Inoa y bienvenidos al show de Inoa. El día de hoy tengo una invitada muy especial, que es la famosa Miralba. Así es como te voy a introducir. Sí, así me traduce siempre. Hola a todos, yo soy Miralba, la mamá de Inoa. Y al final yo dije, bueno, le sirve como una lección de disciplina, de que entienda que el trabajo es así, de que el trabajo es cuando te llaman y para lo que te llaman. Y que tiene que tener respeto, ética en su trabajo. Y el día de hoy me diga que ya no lo quiere hacer más, pues ya ese día se acaba. Exactamente. Pero mientras le guste y lo quiera hacer, tiene que hacerlo bien. Como debes decir. Y mira las cosas de la vida, Miralba. O sea, gracias a los medios, cómo ha evolucionado la tecnología, las redes, las plataformas digitales. Ahora es mucho quizás más fácil que una persona pueda, hasta en su casa, crear un canal de televisión y conectar con la gente. Sin embargo, a pesar de que todo ha cambiado tanto, lo que consume la gente y todo lo demás, pero más adelante vamos a hablar de eso. A diferencia de cómo llegas tú a los medios de comunicación, que llegas a Santo Domingo a hacer un casting. Y luego de ese casting pasas por diferentes procesos, donde estuviste en telemicro, donde pasaste por varios proyectos de televisión, donde luego te conviertes en productora y al sol de hoy, vemos cómo ha evolucionado los medios de comunicación. O sea, cuando tú ves esa evolución que has tenido, ¿qué te viene a la mente? Me viene a la mente lo que te dije al principio. Yo he sido fiel a mí. Yo he hecho lo que he querido hacer, como lo he querido hacer casi siempre. Si yo no me siento lo suficiente cómoda en un espacio, en un lugar, yo siento que no es para mí y no estoy o me voy. De hecho, de telemicro salgo cuando ya siento que ahí no hay nada más que yo pueda aprender o aportar o que yo no hay nada más que reciba que no sea una remuneración económica. Me pasó también con el programa muy personal. Después de varios años al aire y muchas nominaciones a Los Soberanos, a Los Casandres, llegó un día que yo dije, ya esto no da para más. Hay que dejarlo hasta aquí, hay que hacer otra cosa. Exactamente. Entonces, yo soy muy de eso. Si yo lo siento, hasta ahí llegó. Entonces, igual, cuando he dicho, quiero volver a televisión, quiero hacer un proyecto de temporada, me embarco en eso, en esa, digamos, en esa travesía. Y es así. O sea, cuando yo miro hacia atrás, yo me siento muy satisfecha porque de una forma o de otra, dentro de un medio tan convulso, que a veces no lo es tanto como la gente lo pinta, porque siempre se oyen mal las cosas negativas, pero hay muchísima gente haciendo grandiosas cosas de manera muy honesta y con mucha seriedad. Pero me siento muy bien porque yo he tenido la carrera que yo he querido y la he llevado como yo he querido. Entonces, sin tener que traicionarme a mí, ni lo que yo quiero. Entonces, yo pienso que es un privilegio porque no todo el mundo puede decir, hice lo que quise, hasta cuando quise y porque yo quise. Y todo eso es lo que te ha dado la permanencia en los medios, independientemente de que estés o no en televisión, siempre has estado vigente, ya sea a través de las plataformas digitales. Tú entiendes que a raíz de esto, mencionaste que el medio está un poco convulso, lo que la gente ahora mismo está consumiendo, que hay muchísima gente haciendo buena televisión, buen trabajo, a nivel de redes sociales también, y que a pesar de eso se valoren otro tipo de cosas. Que a veces es un poco frustrante para la misma gente que viene haciendo un trabajo de calidad, que tiene la tentación de quizás en algún momento decir, pero conchale, yo tengo tanto tiempo guayando la yuca, y viene un Juan de los Balotes, y se pega por aquí, oye razón, y ya se convierte en figura. ¿Tú crees que por eso quizás la gente no valora un poco más, por ejemplo, cuando se convierten en figuras de la noche a la mañana, no tienen idea ni el conocimiento del poder que tienen los medios? Mira, lo que pasa es que tú me estás hablando de dos cosas diferentes. Tú me estás hablando de las personas que consiguen de manera meteórica un reconocimiento, pero es que no son figuras. O sea, que tú tengas un reconocimiento en un momento, que se cree o que no es complejo. No implica que tú tienes una zapata, un sostén para levantar una carrera. O sea, tú te puedes hacer famoso, eso, la fama. La fama es la cosa más volátil y, ¿qué yo te digo? Caprichosa del mundo. Famoso, puede ser cualquiera. Cualquier persona que quiera fama lo puede conseguir, pero para muestra un botón en las redes. Pero, ¿tú te atreverías a decir que esas personas son figuras? No, son fenómenos de un momento. Y así como crecen, así mismo bajan, así mismo bajan. El que quiere hacer una carrera tiene que entender que esto se construye día a día, con un ladrillo por aquí, otro ladrillo por allá, un ladrillo por aquí, un ladrillo por allá. Y hay días que tú dices, y yo lo sé porque yo he estado ahí, hay días que tú dices, pero Dios mío, todo lo que yo trabajo y todos los ladrillos que yo he puesto y yo siento que eso no es como justo con lo que yo recibo, no te puede cansar, no te puede cansar porque al final la gente admira esa tenacidad, esa consistencia en el bienhacer, en la calidad que tú entregas. Al final del día, eso es lo que te va a dar la permanencia. Y la permanencia no tiene nada que ver con la fama. La fama es efímera, la fama es pasajera, muy pocos logran permanecer. Entonces, famoso, cualquiera. Figura, muy poco. Y fíjate que ese es un fenómeno que se da en todos los aspectos, en todas las generaciones. Jugadores de básquetbol que comenzaron, por ejemplo, con, vamos a decirte, uno de los nombres más icónicos, Michael Jordan. ¿Tú recuerdas tres de los del equipo de Michael Jordan? No. Pippen, su eterno compañero. De LeBron James. Mencióname, dos jugadores, o sea, al lado suyo. Porque es que solamente la gente recuerda al que de manera consistente, permanente y con calidad hace la cosa. Por eso es que quizás llega un punto en el que le pierden el respeto a la comunicación. Y quizás a veces ni siquiera es tan importante ese tema de la, de la fama. Porque hay nombres muy sonoros, muy conocidos, que cuando tú vas a tocar puertas para lo que tú quieras, para un patrocinio, para un espacio, un canal, y tú vas con ese nombre, esas puertas no se abren. Porque la gente dice, sí, lo conoce todo el mundo, pero ahí no hay garantía. Ahí no hay garantía de un trabajo bien hecho. Ahí no hay garantía de que va a haber disciplina. Ahí no hay garantía de que se va a terminar lo que se empieza. O sea, no hay garantía. O sea, que tú seas reconocido, que tu nombre sea sonoro, no implica que la gente apueste a ti. Que los anunciantes apuesten a ti. Que los canales apuesten a ti. Cuando tú llegas ahí y esa gente te dice, sí, vamos arriba. No hay para nadie. No hay para nadie. No hay para nadie. Este es digno de la pausa, la primera pausa. En el primer bloque estábamos hablando acerca de las plataformas digitales y todo, y cómo se ha convertido todo esto. Y, o sea, figuras versus la persona del momento. Sin embargo, para ti, Miralba, las redes sociales han tenido un significado muy importante en tu vida. Porque podríamos decir que tú fuiste una de las pioneras dentro de las redes, empezando por Twitter, que te destacabas con los comentarios tan atinados, que al sol de hoy todavía lo haces, dentro de las redes. Para mí las redes son una maravilla. A mí me encantan. Eso sí, o sea, las redes para ti fueron ese, podemos decir, cuando sales de los medios, pasas directamente a Twitter y empiezas a hacer comentarios muy puntuales y directos. Te vemos actualmente también, realizando diferentes contenidos y como productora, y en este nuevo proyecto de las nuevas caras de la política. Entonces, ahí me voy como, porque tú siempre estás comentando con relación a todo tipo de segmentos, pero también en la parte política, y te vemos ahora entrevistando a políticos, que es una cosa, yo que soy entrevistadora, para mí es una de las cosas más difíciles del mundo. No, hombre, son personas igual que todo el mundo. Para mí eso es más difícil. No, no, son personas igual que todo el mundo. Para mí las redes siempre fueron una cosa maravillosa. De hecho, las redes se compaginan mucho con mi primera carrera, que fue aquí en la UNFU, y análisis y diseño de sistemas. Yo, esa fue la primera carrera que hice aquí en la Vega, luego en Lucatec, y la administración de empresas. Entonces, la tecnología siempre ha sido para mí como una cosa fascinante. Me gusta mucho, estoy muy conectada a ella. Y a través de las redes yo veía la oportunidad como de tener un feedback con la gente. Twitter fue yo creo que la primera red en la que estuve, creo que ahí tengo ya como 10 años, algo así, no recuerdo bien. Pero luego vino Instagram, Facebook también, pero Facebook ha sufrido como muchas transformaciones. Sí, sí, sí. Y luego vino Instagram. A través de las redes yo encontré un espacio donde compartir con la gente. Me di cuenta muy rápido lo que iba a pasar comercialmente con las redes. Porque a todo esto es muy importante que la gente sepa que sí, yo trabajo en los medios de comunicación, pero yo funciono mucho como una mujer de negocio. O sea, todo lo que yo hago yo lo veo desde esa perspectiva, porque al final es eso. Es mi pasión, es lo que me gusta, pero tiene que haber un resultado, un resultado económico justo. Entonces yo me di cuenta de lo que iban a ser las redes, sobre todo Instagram, cuando nació mi segunda hija. Yo me pasé, el embarazo de Ainhoa fue cuando yo decidí salir de muy personal y tomarme como un año sabático para tener a mi hija y estar en su primer mes con ella. Y a través de las redes yo mantenía mucha comunicación con mujeres que estaban pasando por la misma situación que yo. Un embarazo, dar a luz y un bebé pequeño. Me di cuenta en un momento que la cantidad de comentarios, preguntas que yo recibía, no me dejaban tiempo al día para vivir. Y decidí crear lo que se llamó en su momento el Club de Panzonas, que era como un blog. En donde yo compartía con las mujeres inquietudes, no era yo la que desarrollaba todo el contenido, yo era como siempre, la vía. Yo tenía ahí a mi ginecóloga, a mi entrenador de gimnasio, una amiga que es nutrióloga y así, gente cercana a mí que me ayudaba como a responder de manera profesional las preguntas que me hacían las mujeres. Cuando de repente yo veo que las agencias publicitarias se me acercan para ofrecerme campañas, yo decía, pero yo no estoy en los medios, yo no estoy en la televisión, que es lo que tú quieres que yo haga. No, pero no en la televisión, es en el club. Y yo, ¿qué? Pero eso yo lo estoy haciendo como para acompañar este proceso con otras mujeres. Y ahí me di cuenta, yo dije, wow, las redes funcionan en eso igual que la televisión. Si hay un contenido, va a haber un interés. Si hay interés, ahí va a estar la gente. Y donde está la gente, más atrás vienen las marcas. Y vienen los marcas, vienen los chelitos. Y las redes se han convertido para mí en una parte muy importante del negocio mío en los medios de comunicación. ¿Cuál que entiendes tú que ha sido ese punto diferenciador que tú has podido lograr en no estar en los medios y tener la vigencia como quiera? Te voy a hacer una corrección. Yo no estoy en televisión, pero yo estoy en los medios. Porque los medios son un ecosistema completo de exposición. Tienen la televisión, lo puedes hacer a través del cine, lo puedes hacer a través del teatro, lo puedes hacer a través de las radios, lo puedes hacer a través de las redes. O sea, ahora hay una cantidad de maneras de llegarle a la audiencia que no es solamente la televisión. Que en su momento, cuando yo me retiro, hubo gente que me dijo, tú estás loca, la gente se ha vuelto a hablar de ti. No, ya en esta época eso no pasa. Sí, probablemente yo no tenga ahora la vigencia que tenía en su momento en un canal como Telemicro o en un proyecto como Cuestión de Peso, que marca todos los ratings del mundo y un poco más. Pero es que es una ola. Tú no estás siempre en la cima de esa ola. Entonces, a través de las redes, el programa de radio, yo tengo contacto con la gente, yo tengo contacto con las marcas permanentemente. Entonces, estoy en los medios y de vez en cuando en televisión. De vez en cuando en televisión. Sí. Tú como profesional en todas estas áreas, ¿cuál sería? O sea, cada una de estas áreas tiene una magia en particular. Sí. Y si te pusiera a elegir, o sea, eso sería como algo ya que estamos acostumbrados a preguntar, si te vas, las radias de la televisión. Pero, ¿cuál sería, dentro de tu perspectiva, la magia que tiene la televisión, la magia de la radio? ¿La diferencia de la radio? Mira, la magia que tiene la televisión es que tiene un gran alcance, hay mucha fidelidad. La gente desde la televisión te recibe como si tú fueras familia. La radio tiene la magia de que tú tienes que atrapar al oyente a través de las ideas. Al no tener un soporte audiovisual, tú no te puedes poner una ropa que llame la atención, o un peinado chulo, sino que en las radios tú tienes que primero aprender a trabajar tu voz como instrumento para que suene bien y luego, a la par, tienes que trabajar también tus ideas para que a través de tus ideas la gente diga, oye, pero espérate, eso que está diciendo esa muchacha, tiene razón o no, pero es otra dimensión. Lo visual no es tan importante. Cada uno tiene su sabor, pero yo diría que se distinguen por ahí. Por ahí, exactamente. Estamos viviendo, como decía anteriormente, esta nueva generación, vemos mucha gente haciendo contenido, pero también, además de la radio, están los podcasts. Sí, claro. Los podcasts que han venido para revolucionar también los medios de comunicación, y vemos muchos jóvenes realizando diferentes tipos de contenido. ¿Cómo ve Miralba Ruiz? Esta nueva generación, esta nueva camada dentro de los medios que quiere entrar de cierta forma y está buscando una brecha. ¿Siente que está preparada? ¿Siente que está improvisando? ¿Siente que le falta? ¿O siente que realmente faltan unas oportunidades? Porque las oportunidades ya tú mismo las puedes crear. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta es la época donde hay mayor diversidad y oportunidad de entrada a medios de comunicación. Si tú no encuentras esa puerta por donde entrar, tú mismo te puedes crear tu puerta y entrar tú. Exactamente, y de hecho voy a mencionar de ejemplo a un amigo muy querido que tiene uno de los blogs noticiosos más importantes que es José Peguero con el Segundos.net. José Peguero es periodista y no encontró trabajo en ningún periódico. Y él dijo, bueno, pues yo voy a arrancar lo mío porque como no hay nadie que me dé un espacio, y ahí tiene un portal de noticias muy importante. Con relación a la preparación, yo pienso que como siempre en el FAI de todo, hay gente muy buena, hay gente no tan buena, hay gente que hace un esfuerzo, hay gente que está por moda, hay gente que está por vocación. Al final, al mediano plazo y al largo plazo, ese filtro, como yo siempre digo, viene y la gente va a discernir quiénes son los que van a permanecer o no. Porque al final yo creo que es eso, o sea, todo el mundo quiere llegar a los medios, pero ¿para qué? Para permanecer. Yo creo que todo el que entra, que tiene algún compromiso, lo que quiere es permanecer y hacer de eso su medio de vida, su profesión. Entonces, si la intención es permanecer, hay muchos que trabajan para permanecer, hay otros que no, hay otros que trabajan simplemente porque esto es chulo, esto es culi, ya, exactamente, exactamente. Y hay otros que cuando se dan cuenta, la cantidad de trabajo que implica crear contenido para cualquier medio, salen corriendo. ¿Por qué se creen que era más de pararse aquí frente a la cámara? O sea, el que te sigue, sabe. O sea, señores, mira algo, come en el carro, se levanta a las 5 de la mañana a maquillarse, va al gimnasio, vuelve otra vez a retocarse, vuelve y sale. O sea, eso es una cosa. Y me identifico mucho contigo porque yo he tenido muchos días así y la gente no tiene idea del trote literal, ¿eh? ¿Qué se coge trabajando en los medios de comunicación? Hay que amarlo de verdad porque es un medio muy intenso que demanda mucho y cuando la gente nos ve sentadas aquí para esta hora, quizá no se imagina que detrás de esta hora hay muchas horas más de preparación del equipo, de la producción tuya y mía. Entonces, al final es que es como todos los productos, tú compras un zapato porque tú lo ves en una vidriera, qué lindo ese zapato, pero tú no sabes cuánta gente cortó esa piel, después la suela, pegó, la horma, lo empacó. O sea, el trabajo que hay detrás de esa caja de zapatos. Compañeras dentro del mismo medio han expresado, muy pocas por cierto, que la televisión de este país no sirve. ¿Qué opinión te parece aquí? No estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. Pienso que la televisión de nuestro país es muy digna, la televisión de nuestro país es un reflejo de lo que somos nosotros. No somos un país grande, no somos un gran mercado, por lo tanto no tenemos grandes presupuestos. Sin grandes presupuestos es muy difícil hacer grandes proyectos, pero yo aplaudo y celebro a todo el que se atreve y de manera aguerrida sale a buscar presupuesto para hacer cosas bien hechas. Y eso yo lo aplaudo. Si viviéramos en México, Argentina, Colombia, que son mercados impresionantes, bueno, pues otra cosa sería, pero dentro del contexto de lo que nosotros somos como mercado, yo creo que hacemos una televisión muy digna. Mira, aquí se han hecho proyectos que no tienen nada que envidiarle a proyectos internacionales. Y eso lo han reconocido productores de fuera, productores de México, productores de Argentina, productores de Colombia, o sea, aquí se han hecho cosas muy dignas. Yo no soy ni seré nunca de la que apuesta a echarle un cubo de aquello al lugar donde yo como. Porque si es tan malo, ¿qué rayos yo hago aquí? No estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Tú decías del va y ven y de la situación y todo el meneo que tiene uno en este medio de comunicación. Y a ti hay que darte un premio, porque cómo tú divides todos estos roles, porque además de tu trabajo, tú tienes que darle seguimiento a lo de Ainhoa. Estar pendiente de Mara, que ya es una adolescente. Entonces, Ainhoa, me imagino que como tiene su empresa, porque es un empresario reconocido, con el asunto de las alarmas y todo lo demás. ¿Cuál es la clave para poder llegar a hacer un balance hoy en día y ser buena empresaria, buena comunicadora, buena esposa y buena amiga? Porque también uno tiene que darse su cuerito por ahí. Yo creo que la clave es saber que tú no vas a ser buena en todo, todo el tiempo. Hay días que tú no vas a ser tan buena madre, porque vas a tener que ponerle más tiempo al trabajo. Hay días en los que no vas a ser tan buena en el trabajo, porque vas a tener que despegarte y darle más tiempo a la esposa, a la amiga, a la familia. Tú tienes que estar clara que no se va a hacer todo a la vez, siempre. Y tú tienes que saberlo y no sentirte mal, porque es que es imposible dar abasto para todo al 100% a la vez, siempre. Entonces, hay que entenderlo, hay que saber que hay días, que hay momentos donde vas a tener más espacio para tu familia, más espacio para tus hijas, más espacio para tu esposo. Porque hay momentos que el trabajo te va a demandar que ahí, en ese momento, hay que darle más espacio. Es entenderlo, saberlo y asumirlo. Eso sí, cuando te metas en una cosa, trata de darle a cada una el 100% de lo que tú puedas. Mira, Alba, yo antes de despedirte en este programa, que me ha encantado conversar contigo, tenía mucho que me hablar, que teníamos pendiente de una conversación, teníamos pendiente de una conversación, porque a mí siempre me encanta rodearme de personas que te sumen, que te inspiren a ser mejor, sobre todo, tú tienes esa aura especial que a uno como que le transmite, y tú sabes que a mí me gusta que tú me jales los moños a veces, cuando tú me tiras por las redes y me dices, mira tal cosa, porque eso para mí significa muchísimo, porque me ayuda a mí a crecer, y sé que también lo tienes pendiente, porque estás viendo algo especial en mí, eso significa mucho. Antes de finalizar, producción, siempre me ponen unas preguntas aquí, cortas, que tengo que hacértelas, porque es algo como que, para que la gente tenga una percepción más o menos de lo que te gusta. Ok. Mira, para que me hagan también sus detallitos. Bueno, estas son preguntas con respuestas rápidas, o sea, tú vas a elegir una sola. ¿Cero o cero? Cero. Cero. ¿Típico o bachata? ¿Típico? Sí, te va, adiós de pacaje, del sitio, obvio. Obvio, típico. Yo creo que yo me sé, ¿dinero o plenitud? Plenitud. Ah, y esta también, ¿vino o ron? Vino. Yo. ¿Amanecer o atardecer? Atardecer. Atardecer. La vega. Ay, don Santo Domingo. La vega. Señores, yo no he logrado despegarme de la vega. Ni quiero, ni quiero, no lo digo por nada malo. Déjame hacer un paréntesis. Si se te da el chance, o si en algún momento se te surge el día y te dice, me voy para la vega a vivir. ¿Tú crees que tú no tienes que ganar esa? Depende, 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 depende bajo qué condiciones, depende de las circunstancias, depende de qué tanto me motive el proyecto que me traiga a vivir a la vega. Yo creo que no, señores. Mi miralba tiene dos y tres maestras de ceremonia diaria en este domingo. Sí, merengue o bachata. Merengue. Ah, Dios, es muy bueno de bailar. ¿Dulce o salado? Salado. Salado. Yo no era dulcera, ¿no? Yo no sé. Sí, pero salado me gusta más. Salado es mejor, salado. Salado, ¿en qué momento de tu vida sientes que te encuentras ahora mismo? Yo siento que estoy en un momento de mucha plenitud. De mucha plenitud porque esta es una carrera donde hay una etapa por muchas razones en la que uno tiene que demostrar de lo que es capaz y de lo que no es capaz. Entonces, yo pienso que esos años desgastan emocionalmente mucho. Entonces, cuando tú llegas a un punto en donde tú dices, ya la gente sabe quién yo soy, de lo que soy capaz y para lo que doy, como profesional, qué puedo entregar y qué pueden esperar de mí. Entonces, en ese momento, como que tú, no es que te relajas, pero ya tú sientes que tú no tienes nada que demostrar. Y que si tú me quieres bien, y si no, también, ya. Sí, yo me siento así, o sea, y me siento, como te decía hace unos momentos también, en un lugar privilegiado porque puedo hacer lo que yo quiero, donde yo quiero. O sea, puedo elegir, puedo decir, esto sí, esto no. Y no pasa nada. ¿Cambiarías algo de tu vida? Mira, de mi vida, no, yo creo que no, yo sé que he cometido errores, he cometido, quizás he hecho cosas que no han sido, en su momento, lo mejor que he podido hacer. Pero sí es cierto que en ese momento era lo que yo entendía que tenía que hacer. Entonces, al final, yo creo que todo obra para bien. Y de eso solo se puede. Todo obra para bien. Y yo, lo que pasa es que también creo que tenemos que aprender a mirar esas cosas, aunque sea a la distancia, porque en el momento hay situaciones que te impactan y te marcan y te dan duro. Pero hay que aprender a verlas a la distancia como bendiciones, como bendiciones, sí, como aprendizaje. Que, por cierto, te iba a preguntar el mismo que si crees en Dios. Claro, claro que sí, claro que sí. Yo creo, creo en Dios, cualquiera que sea su nombre. Creo en esa energía divina, creadora, llena de amor, de buena energía que nos impulsa, que nos inspira, que nos creó, que nos ha puesto aquí. Claro que sí, creo, creo en Dios. ¿Planes a futuro? ¿En qué estoy trabajando? Ya vimos que lanzaste lo que también he mencionado en el canal de YouTube de los políticos. Sí, las nuevas caras de la política. Sigo trabajando en eso, estoy, de hecho, esta semana voy a grabar otra serie más de entrevistas y estoy en medio de negociaciones con dos canales para llevar eso a televisión el año que viene. Excelente, excelente. Sí, una serie. Ah, pero te vas a inclinar un poco más ya por la parte de entrevistas, así como con esa línea política. Es que yo... Porque tú en Selecán, ¿cuánta gente que siempre te dice, ¿cuándo vuelve? Yo sé que te lo dicen, ¿cuándo vuelve Cuestión de Pesos? Yo, no, yo quisiera cuando... Siempre, siempre te lo pregunté. Me encantaría, me encantaría. De hecho, Cuestión de Pesos, uno de los proyectos, yo siempre lo digo, yo lo haría hasta de gratis. Es un programa tan, tan, tan satisfactorio. Pero depende mucho de los anunciantes. Y los anunciantes entienden que el proyecto, pues, debe volver feliz. Ahora, los proyectos de temporada me han dado la oportunidad de hacer tantas cosas diferentes. De hacer Cuestión de Pesos, que era un proyecto enfocado en personas con obesidad. De hacer El Camión de Tus Sueños, que era enfocado en personas que hacían un bien social y recibían una remuneración. Quítame 10 años, quiera cambios de imagen. Produje también otro que se llamó, junto a otros compañeros, Selva de Cemento, que era con el género urbano. Hice una para Iandra Fermín. O sea, produje un programa de temporada para Iandra Fermín. Y los programas de temporada tienen la maravilla de que tú puedes variar el concepto cuando tú quieras. Entonces, quizás en esta ocasión el concepto mío va más por el tema de la política. Porque como hace ya seis años que trabajo con Roberto Cavada, la política es algo que me pasa muy de cerca todos los días. Entonces, con esta nueva camada de personalidades políticas, yo dije un día, bueno, pero ya los que están, hemos oído de todo de ellos. Vamos a escuchar a los nuevos. ¿Qué los ha traído a la política? ¿Qué los motiva? ¿Qué los impulsa? ¿Qué los hace diferente? ¿Qué quieren hacer diferente? ¿Lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? O sea, todas esas preguntas que hay que decírselas a la gente, a la audiencia, para que los conozca. Porque muchos de ellos van a estar gravitando en nuestro quehacer político en los próximos 20 años. Claro. Y entonces también, eso es otra como, otra maña de mi parte. Yo quiero tener esos testimonios ahí para dentro de 10 años. Acuérdate. Acuérdate, mira, que ya en producción me va a matar, porque me están haciendo más dañar con tráfico aquí. Que te pasa muy de cerca la política, pero yo me imagino que tú, te ofrecieron entrar en las últimas elecciones. Sí, ¿verdad que sí? Sí. ¿No te asentó? No. Para nada. No. ¿No te interesa? No. Desde ahí, no. Yo tengo a guardar esto también. Yo tengo muy claramente definido cuál es mi rol en esta cancha. Y que tú haces también comentarios muy atinados. Y mucha gente entró dentro de los medios de comunicación, entró. Porque decían que en vez de verlo desde la cancha, querían estar en el tren de juego. Porque tú siempre también eres muy atinada con los comentarios a los políticos y a los funcionarios. Gracias. Muchas gracias. Míralo, ya. Ya, mira, qué cosa. Pero bueno, gracias de verdad. Un placer para mí. Bueno, para mí, nuevamente compartir contigo siempre es un placer. Un placer, señores. Esto es como una especie de... Yo aprendo tanto cuando yo entrevisto a Miralba, que ustedes no se imaginan. De verdad que sí. Una mujer que admiro, que respeto. Y ella lo sabe porque siempre se lo he dicho. Y que ella siempre está pendiente de mí. Y siempre eso te lo agradezco en el alma y de corazón. Señores, hemos estado conversando en este programa en el día de hoy con esta comunicadora maravillosa, respetada, preparada de la vega, señores. Para toda la República Dominicana. Y cuidado, Miralba Ruiz con nosotros en Hoy con William Sánchez y Nelpa Núñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!